Con el anuncio del paro, la ministra Acuña, el jefe de gobierno, salieron fuertemente a atacarnos como sindicato, a atacar a la docencia que está llevando adelante la medida de fuerza, con mentiras. Mienten sobre cuál es el salario docente, hoy nosotros estamos con un salario 40.000 pesos por debajo de la línea de pobreza, esto queremos que todos lo sepas, en 193.000 pesos el salario de un docente que empieza a trabajar en la ciudad de Buenos Aires, y te diría que hasta que tiene 10, 12 años de trabajo es el mismo salario. Y una maestra que hace más de 20 años que está en un aula enseñando y trabajando, la diferencia entre un docente que recién se inicia es apenas el 30%. Así que estamos hablando de docentes pobres en la ciudad más rica del país. En el huergo una rata mordió a un estudiante, eso no lo inventamos nosotros. Escuelas que se llueven cuando llueve, que hace frío adentro de la escuela, si afuera hace frío y hace calor, si afuera hace calor, pero porque no están las condiciones para que la escuela atempere esas situaciones climáticas. El gobierno lo que hace es pintar la fachada y por adentro las escuelas se vienen abajo. Eso quienes lo sabemos, quienes trabajamos en las escuelas, los chicos y chicas que vienen todos los días a la escuela y las familias, que no se cansan de denunciar junto con nosotros esta situación. Ni hablemos de las viandas, de los comedores. Entonces hay un problema muy serio de inversión y de vaciamiento de la educación pública. Este paro del día de hoy refleja eso y el gobierno la respuesta que da, en lugar de solucionar, es hacer campaña castigando, denunciando a los docentes y atacando además el derecho a huelga cuando somos los únicos que salimos a defender y a denunciar lo que pasa en la escuela pública. ¡Gracias!